Hoy hablamos sobre una maravilla de la ciencia ficción. The Creator Fila 10 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. En 2023 se estrenó un nuevo y épico thriller de ciencia ficción y acción ambientado en medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial. Esto no es Terminator ni Matrix, se llama Resistencia y está dirigida por Gareth Edwards además de protagonizada por John David Washington y Gemma Chang. The Creator o Resistencia cuenta la historia de Joshua, un ex agente de las fuerzas especiales quien se encuentra de duelo por la desaparición de su esposa. Nuestro protagonista es reclutado para cazar y matar al creador, el escurridizo arquitecto de la inteligencia artificial avanzada que ha desarrollado una misteriosa arma con el poder de acabar con la guerra y con la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite atraviesan las líneas enemigas y se adentran en el oscuro corazón del territorio ocupado por los robots solo para descubrir que el arma que debe destruir es una IA con forma de niña. Menuda suerte la de Gareth Edwards que desde hace años viene trabajando en esta película y justo justo la terminó y estrenó cuando más se habla sobre las ventajas y desventajas del avance de la inteligencia artificial. El mismo director dijo que en un primer momento pensó a la figura de la IA de esta película como una metáfora de la otredad y el otro como un enemigo. Pero cuando le metió mano al guión comenzaron a surgir una serie de dilemas filosóficos como por ejemplo, si hubiera una inteligencia artificial con la cual fuera 100% real interactuar. ¿Qué pasaría si nos gustase lo que está haciendo? ¿La podés desconectar? ¿Está mal desconectarla? ¿Qué pasaría si no quieres ser desconectada? Cuando veas Resistencia te vas a encontrar un montón de parecidos o inspiraciones de otras películas de ciencia ficción. En algún punto busca ser profunda como Matrix, preciosa como Duna, comprometida como Avatar y tiene cositas de Blade Runner y Distrito 9. Al mismo tiempo, tantas cosas del imaginario colectivo le juegan un poquito en contra porque no se termina de definir. Vamos con eso. Para llevar la visión de Gareth Edwards a la pantalla, el equipo de producción viajó a más de 6.000 kilómetros a 80 locaciones diferentes en 8 países distintos, incluidos Tailandia, Vietnam, Camboya, Nepal, Japón, Indonesia, Reino Unido y Estados Unidos. Así como en La Duna de Denis Villeneuve, Gareth Edwards llamó a Grey Fraser para que sea su director de fotografía. Si viste Duna y viste Resistencia, seguramente te encontraste con dos películas con paisajes preciosos e imponentes, con planos bien abiertos para apreciarlos y también con detalles tecnológicos puestos en postproducción. En ese punto son bastante parecidas, aunque el tiempo que le dedican en pantalla a cada plano a los directores es muy distinta. A Villeneuve le gustan los planos largos y a Edwards le da bastante menos tiempo en pantalla. Por el lado de Matrix y Avatar, Resistencia es filosófica y también tiene un mensaje comprometido, pero no termina de profundizar ni de posicionarse en ninguna de estas dos aristas. Lo que dice Edwards, sobre todo el debate en torno a la inteligencia artificial, aparece, pero no hay mucha discusión. Respecto a lo comprometido, Avatar es una película ambientalista que en algún punto ataca al ejército de Estados Unidos y Resistencia es una película sobre las conquistas sociales que en algún punto ataca al ejército de Estados Unidos. De Blade Runner, en gran parte lo que sacó Edwards fue el concepto de los replicantes, esos seres humanos artificiales que vemos en la película. En Resistencia hay algo parecido, son inteligencia artificial metida en un cuerpo con aspecto más humano, con la capacidad de intercambiar cuerpos trasladando la mente y son los que más sirven para subrayar los temas filosóficos en torno a la vida de las máquinas. Parece humano, se mueve como humano, razona, trabaja y ama, pero lo podemos matar libremente porque no es humano. El típico dilema que vamos a seguir explotando hasta que sea real y de verdad tengamos una discusión al respecto. The Creator es una muy buena idea original dentro de la ciencia ficción, género que venía arrastrando secuelas, recuelas y remakes y encuentra acá una bocanada de aire fresco. Mi nombre es Matías Zaneri y te espero para un próximo episodio. Este episodio fue una producción de Interés General Podcast. Desde el 2020, acompañándote todos los días. Cinco minutos. Para que conozcas algo nuevo.